Lo que yo sueñe puedo ser y mi vida escoger El mundo ilumina con mi brillo especial Todo puedo alcanzar si yo pongo el corazón Oh, 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 una estrella soy Cuando empiezo a desconfiar, no lo dejo de intentar Yo tengo al mundo aquí, justo en mis manos Vuelo más alto y sin temor, pues renunciar no es una opción Las dudas venceré y un paso más daré La, 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 la Lo que yo sueñe puedo ser y mi vida escoger El mundo ilumina con mi brillo especial Todo puedo alcanzar si yo pongo el corazón Oh, 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 una estrella soy Lo que yo sueñe puedo ser y mi vida escoger El mundo ilumina con mi brillo especial Todo puedo alcanzar si yo pongo el corazón Oh, 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 una estrella soy Lo soy, lo soy, lo soy, lo soy Una estrella soy Oh, 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 oh Gracias por ver el video.